Bueno, quiero agradecer aquí al señor emperador, al señor emperador de Japón, por eso es extraordinario desde luego al emperador darles las gracias por este reconocimiento que me han hecho y al don Salvador por haberlo recibido en su casa. Aquí estamos, ¿qué más puedo decir? Pues, viva México. Para Japón también es un gran momento histórico porque realmente el señor Mil Máscaras es un ídolo para los japoneses, así que estoy muy feliz de hacer esta entrega en este sagrado lugar. Muchas gracias, señor Lutero, y realmente feliz fin del señor Mil Máscaras y ojalá que venga más seguido a Japón otra vez. Esperamos estar todavía en condiciones físicas, pero hay que esperar que se pase el COVID, por decir, todavía es muy peligroso. No hay ya nuevas, no hay nuevas cepas de ello. Muchas gracias, señores, y buenas noches. Muy agradecido y muy honrado por la invitación a participar en esta ceremonia de reconocimiento de una de las grandes leyendas de la lucha libre de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gato.